El micrófono, ahorita me acordé que traía todo pegado ¿Qué digo de YouTube? Mi familia de YouTube Para los que no me conocen, yo soy Alberto Rosco Y el día de hoy te voy a tener un video aquí muy especial Demasiado especial, algo que nunca antes he hecho yo Y que nunca antes he visto en YouTube seguramente hay Vamos a ir con la empresa número uno de habla hispana De entretenimiento para adultos Sí, muchos lo conocerán como el no por No puedo decir ciertas cosas para que este video salga bien Pero hace unas semanas, hace unos días, ni siquiera semanas Pérenle tantito porque se van a subir al grado Y no quiero que me vean hablando sobre esto Así es que en unos segundos más, continuo ¡Regresé! Es que iban a subir, bueno, no sabía quién Pero unas señoras, qué bueno que paré esto Bueno, hace unas semanas, como ustedes saben Mi coche sufrió un atentado o una broma Ya lo vieron, el Panamera, el amarillo Pues resulta que me hicieron un taxi Pero un taxi no por O sea, hay una categoría dentro de este mundo Que es un fake taxi Bueno, a partir de ahí me nació una idea de decir Hay que hacer videos con eso Que por cierto, vienen videos sobre eso Luego de eso, dije en Instagram sobre algo del tema Y me contactó esta empresa Que es la número uno en habla hispana Y me dijo, literalmente, me puso cuando quieras Y yo le contesté, le puse Oye, qué onda, qué rollo, cómo está, bla, bla, bla Me dijo, vente para acá Te invito a que vengas y platiquemos Pues bueno, hoy es ese día Hoy llegó el día en el cual vamos a ir a hacer todo esto De hecho, en 36 minutos tengo que estar allá Vengo llegando del box y del gimnasio Me tengo que cambiar en putiza Bañarme, todo presentable Y a continuación, hermanos Vamos a ir a ver de qué se trata este video Espero que lo disfruten mucho Que les aclaré una que otra duda De lo que es todo esto Sin más, hermanos Aquí me van a acompañar a abrir esto Como me lo mandó un fan, un amigo, un suscriptor Un colega Que son unas fundas Vamos a ver de qué se trata Así es que, hermanitos, sin más Pónganse cómodos Disfruten este video que va a estar épico Y ahorita nos vemos Pues bueno, hermanitos Ya estamos cambiados y todo Disculpen mi gallo Es que me puse la gorra Pero ya estamos en camino Hacia el lugar donde me indicaron estas personas La verdad, desconozco por completo De qué se vaya a tratar el día de hoy A la madre, qué buen gallo, eh Desconozco de qué se va a tratar hoy Yo pienso hacerles no solamente un video Sino más Porque ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo En Instagram de Alberto Traemos, bueno, no traemos Sino yo les hice una de Qué les gustaría saber sobre todo esto Tengo que tener mucho cuidado con ese contenido Pero pues que salgan todas sus dudas De lo que hay detrás de todo esto De hecho, algunos me ponían hasta Alberto ¿Cómo le hago para trabajar ahí? No sé, desconozco por completo Ahorita que llegue ahí Voy a ver cómo está la situación De qué se trata todo Ya estarán viendo más adelante Voy a intentar hacer cosas Muy, muy, muy interesantes para ustedes Ya vengo aquí en camino Aquí viene María Hola mis amores María, María, la que no quería Oye, sí traigo Sí se ve mucho el gallo Sí Sí Pues ni pedo Voy a llegar así con el gallo ahí, ¿no? Es que ¿saben qué pasa? Que a veces me pongo la gorra Ya sé que dicen Alberto, te vas a quedar pelón y la chingada Ya sé Pero me pongo la gorra Y hagan de cuenta Que cuando se me queda ya como acomodado con la gorra Me la quito y me queda un peinado bien chingón Pero pues no pasó ahorita Pues bueno Estoy ansioso por ver Qué pecs con esto Oigan hermanos Ya estamos perdidos Acabo de hablar con él y me hice una calle Creo que el pendejo soy yo No tengo pruebas pero tampoco dudas Porque no encuentro ese número Bueno, ya vamos llegando hermanos No les voy a mentir que estoy un poco nervioso Porque es un mundo que no tengo ni una idea De hecho María también la veo como media Venía así como que secándose las manos y todo Porque pues es algo curioso, ¿no? O sea, es algo curioso Es algo que capaz si el niño polla está aquí Vayan a etiquetar al niño polla A ver si hacemos un video con él A ver amigos Ahorita les digo porque estoy perdido Ahorita ya me verán No en acción Sino me verán adentro Pues o sea, viendo qué rollo Ahorita llegamos Aquí está Mary Poppins Fíjense Están aquí las botanitas Las aguas Estamos con un set de grabación Ella es la chava que va a audicionar O hacer la entrevista Y todo eso No puedo hablar muy fuerte Por lo mismo Están aquí grabando Pero de repente Ya no sé cómo está el rollo ¿Cómo es esto? Voy a pasar mi currículum Mientras me pasas mi larga Todo bien ¿Por qué? Esta es la entrevista Amor Que comenten acá O sea, que creen que tú y yo Haremos un canal En la otra plataforma Nos comentan que ahorita Es la fase del casting Lo que está pasando aquí Hay que mencionar que Que es tu primera escena Por favor Sí, sí, sí Una, dos, tres De un, dos O sea, ahora Dasha La entrevista a todo uno ¿Cuál es tu nombre y tu edad? Dasha Tengo 36 años ¿Cuándo fue tu primera vez En el sexo? ¿Cuántos años tenías? ¿Con quién? Así todo lo está dispuesto Tenía 16 años Cuatro años después me lo fui a encontrar Eso es lo más chistoso del mundo ¿Fue placentero para ti? Súper placentero ¿Mucha lujuria? Mucha lujuria Mucho deseo Porque además era algo que yo planeaba O sea, él no Ni siquiera me conocía Fue así al azar ¿Te gustó que fuera con un desconocido? ¿Te exitó eso? Sí, me exitó muchísimo ¿Tenías novio en ese entonces? No, no tenía novio en ese entonces ¿Y de manita sudada? ¿Alguno de mis hijos? Tenía un noviecito de manita sudada Pero tonterías ¿Qué ha visto? Es un honor ¿Y a la fecha de ese primer encuentro actual Hasta ahora ¿En cuántos hombres has estado? ¿Ya os oí en una cuenta? 50 50 Ah, 50 ¿Crees que sean más de 50? Por supuesto ¿Más de 100? Seguramente sí ¿Más de 200? Sí, sí Seguro ¿Llegando a 500? Yo creo que sí Ay, no mames ¿Mil? No, porque me sentiría Julio Iglesias No, pero sí ¿O sea que tu vida sexual ha sido...? ¿Súper activa? Sí, súper activa ¿Y te sientes bien? Súper feliz, me encanta ¿Tienes Scott, verdad? Sí ¿Y cómo te va en ese mundo? Me va súper bien Me parece súper divertido Conozco gente súper interesante La verdad es que no me causa ningún conflicto ¿Cuánto tiempo tienes de Scott? Tengo 10 años Exactamente ¿Es solo por dinero o también por placer? Por las dos cosas ¿Eres muy s**ta? Soy muy s**ta y me encanta el dinero ¿Buena combinación para hacer Scott? Lo mejor ¿Y tu encuentro...? Y la adrenalina Cuéntanos eso ¿Cómo queda la adrenalina? La adrenalina de cada encuentro que sea con alguien distinto De no saber cómo va a ser Es súper padre Bueno, a mí me gusta ¿De no saber ni siquiera físicamente? De no saber, o sea, de llegar, tocar Y no saber He tenido muy buenas experiencias Y he tenido experiencias que dices Dios mío Pero las he sabido librar ¿Pero de peligro? No, de peligro, no De correr peligro No, para nada Sino de... Me decir, ay Dios, ¿qué es esto? ¿Te ha tocado alguna situación en donde veas a la persona y digas Este me encanta? Por supuesto que sí ¿Y cómo te gustan los hombres? ¿Cómo me gustan los hombres? Me gustan los hombres feos Mi momento ha llegado No me gustan los hombres ni mamados, ni guambos, ni modelitos ¿Feos? Sí ¿Y de cuerpo? Por eso te digo, a mí no me gustan mamados Así Los musculocres, los musculosos, así, ¿no? O sea, me gusta un hombre normal Los hombres normales Entonces, cuando llegas, pues, generalmente te tocan hombres normales Generalmente me tocan hombres normales Eso te excita mucho Sí, claro Por supuesto Te han tocado también muchos hombres que no te gustan Realmente creo que han sido pocos Creo que han sido pocos Y que más bien ha sido problema de química y empatía Más que de físico ¿Eres exhibicionista? Sí, no tengo ningún problema ¿Qué es lo que más, alguna experiencia que hayas hecho como exhibicionista o lo has hecho en igual al público? Sí, claro En la playa Éramos un grupo de cinco personas Y lo hicimos los cinco Y pasaban los yates, pasaba todo Y sin ningún problema O sea, muy divertido Y muy caliente ¿Te excita que te vean cogiendo? Sí, por supuesto Entonces te vas a... Y es lo más extremo Este pendejo Este pendejo Este pendejo ¿Es lo más recurrente que te pasa con hombres que tengan... Sí, es lo más cañón? Sí Que les encante estar con una trans Trans, ellos y yo ¿Tú lo has hecho con una trans? Claro, sin ningún problema Así, por Instagram y por Twitter ¿Quieres ser mi sugar momi? Pues me da mucha risa ¿Matrimonio? No ¿Hijos? Menos ¿Me encantan? ¿Matrimonio? ¿Matrimonio también? ¿Me encantan? Pequeño Prefiero grandes ¿Te matrimonio? ¿Con consecuencia? Sí ¿Queremos ver cómo lo haces? Sí ¿Estás dispuesto? ¿Cortar? ¿Corte? El micrófono Ahorita me acordé Que traía todo pegado ¿Vamos a entender con las luces? Sí ¿Qué? 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 ¿No es cierto? El menino me está dando el tips María Para hablarles de esto a ustedes Ahorita les voy a explicar Cómo está todo Esta es como la parte de entrevista Y todo eso Y pues realmente Ya estaré contando Todo Todo Cuando salga de aquí ¿Verdad? Que al final Vamos a contar todo Como Nuestra perspectiva Es ¿Qué? ¿Lo saben? Hermanos Ahorita ¿Verdad? Propio Propio Ahorita ve una fase Ya fue la entrevista Ve una fase como de casting De que tiene que hacer ciertas cosas Es la primera vez de esta persona Entonces Todo esto está obviamente Con el permiso de cada una de las personas De que se puede Ahorita Todo el mundo sabe De poner que salir No ve ningún problema Entonces Ahorita después Después del casting Pasó ella Y ahorita entra en escena otra persona Ahorita nos van a explicar Un poco mejor todo esto Pero bueno Obviamente Pues esto es como Como algo extraño para mí No es como algo nuevo Como algo No extraño el que lo hagan Sino como Todo lo que hay detrás Que es como Como por cierto Natural Yo me estaría cagando De pena La neta Mis respetos Cada trabajo que existe Todo el mundo tiene su chiste Entonces Bueno hermanos Ahorita continuamos Ahora está en una fase de cámara De negación No está funcionando el equipo Ahorita todo va a funcionar Todo está pasando acá Estamos aquí en audiciones Déjenme limpiar la cámara No las falsitas No las falsitas No las faltan No las faltan No las faltan No las faltan ¿Tienen algo de forma? Todo está ¿Todo está? ¿Todo está? Todo muy bien Gracias Pongan una Infección de los huevos Eso sí que es otra onda ¿Qué Dios disponga? A más de uno A mí Estamos en una pausa hermanos Uy vaya que hace calor aquí Y se hace calor Porque durante la escena Que graban Pues quitan todo el aire Entonces aquí seguimos Todo lo que hacemos Por ustedes Beto ya está un poco acalorado No pero calor de verdad No estoy ni siquiera acá Este pendejo Este pendejo Pero estoy como Ahorita me dice Amor voy a ir al baño Algo me cayó mal Como 15 minutos Me tardó en el baño ¿A qué fuiste a hacer? Me estaba me dando ¿Qué fuiste a hacer? Piso Si todo el rato Ay me cayó mal la comida O sea Beto se les quedó al baño En 3 minutos Y ahorita Hermano si les está gustando esto Déjenme un buen like Compártanme aquí a la campanita ¿Qué pasó? No funcionó Córtenselo 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 ¿Qué le corta en la cabeza? Si la mamas con el burbo Navidad de los verbos ¡Ajá! ¡Se mamó! A mí me está gustando O sea me está gustando Porque hay cotorreo ¿No? O sea lo que hay detrás Todos hemos visto Una escena de adultos Pero lo que queremos ver Es todas estas cosas Nunca me imaginé Que la gente Estuviera riendo por detrás La verdad es que está muy bueno El desmadre aquí atrás Nos reímos Cotorreamos La verdad Eso sí está padre O sea nunca te imaginas Que hay detrás Viene de un tipo de escena De esas O sea nunca te imaginas Que al actor No le funcione Aquí el aquello Pero Pues es parte de Eso pues O sea si yo me pusiera En su lugar Todos viéndome Grabándome No mames Tú no eres un actor acá No pero o sea no Y si me diría como a ver Wow Wow A ver Me están viendo Seis cámaras Me están viendo Qué pedo ¿No? Yo sería así Ustedes como serían Comenten aquí abajo Suscríbanse Suscríbanse Si quieren más material De este Si no se suscriben Porque dicen que el 40% De los que ven No están suscritos Suscríbanse Porque este canal Se va a cambiar A la otra plataforma Estamos aquí pasándola bien Traiéndoles contenido Pues como de cosas interesantes Que la gente no sabe Y le intriga Pero es difícil Encontrar esa información Entonces Para eso está Su amigo Alberto Orozco Ya vamos a empezar ¿Qué? ¿20 segundos más? Sí ¿20 segundos más? Y vamos a la primera posición Ella arriba de ti Dámelo las nubias A nosotros ¿Van? No, no, no Primero ¡Ay cabrón! No, primero volteándose acá Te subes en él Te montas O volteando hacia las cámaras Yo volteando hacia las cámaras Sí ¿Qué así? Algo, tienes que acomodar también Sí Sí, ¿no? Ok ¿No? Sí Sí Oye Dasha Pero vas de más a menos Voy bajando el ritmo Y también el 6 empezamos despacito Dasha Para que se note Aquí la pepación ¿Cómo entres ahí? ¿Listos? ¿Listos? Bien Una Una Dos Tres Se levantando Primera posición Toma uno ¿Listos? ¡Listos! 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 Por favor, pon tus pies al revés O sea, la rodilla Oye, me voy a quitar los zapatos en esta escena Porque son súper chiquitas ¿Dónde está nuestro ayudante de pies? El fetichista de pies Acá, Tigre de Norte Es el fetichista ¿Quién es el fetichista de pies? ¡Momento, otro lugar! Chale, ya la cagué Ah, ok, este era Sin grabar, ok ¿Listos? Una, dos, tres Grabando Primera posición, toma dos ¡No, momento! Hasta aquí en acción Te penetras por aquí ¡Ah, ok! ¡Acción! ¡Corte! ¿Para que yo les vea los pandayos? No, 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 no Así, tú, tu cabeza aquí No, así, es que ahorita vamos a esa dacha Ahorita vamos a esa, pero necesitamos esta primero Ok, perfecto Este, trata de mantener siempre la posición tuya hacia atrás Para poder ver la penetración Porque si no, no, no sirve de nada ¿Sale? Diagonal, hazlo Un poquito en diagonal Un poco solo Hermanos, dijeron por 4 a 5 minutos por cada posición ¿Listos? Hermanos, ya casi terminamos Ahorita pasaremos con una parte de preguntas Y pues bueno, este es el proceso que hay detrás del entretenimiento para adultos La verdad está muy cabrón Muy cabrón Ahorita les platico más Y les digo de qué Mi punto de vista Y otros datos Yo sí Yo sí ¿Tú? No, yo no ¿No? ¿Nunca has sido una suena de jabón fácil? ¿No? ¿Por qué tan penosa? Pues bueno hermanos Ya están en la casi fase final ¿Qué es fase final? ¿No? Pues ya casi Ya casi Está muy cabrón hermanos La verdad Como experiencia ya Fuera del morbo y todo eso La verdad está Está muy cabrón O sea, no es cualquier cosa Ahorita estaban diciendo Que 4 o 5 minutos por posición Y son como No sé cuántas posiciones O sea Mis respetos Para toda la gente que se dedica a esto No es fácil La verdad Creo yo que no es fácil Entrar a este mundo Pero está cabrón Está muy 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 cabrón Déjenme aquí abajo ¿Qué más les gustaría saber sobre esto? Esto solamente es como El principio de todo Faltan más cosas Y no solamente de esto Sino de otros temas interesantes Así es que Váyanme a comentar ¿Qué más les gustaría? Y ahorita en un ratito más Terminamos el video hermanos Con las dudas, preguntas y todo eso Así es que Ustedes pidan Y yo compro A ver Vamos a hablar un poquito con la persona Ya no estás tan nerviosa va Ay yo no estoy nerviosa ¿No? Nada Ay yo sí te acepto una galletita Muchas gracias hermano No pongo mi hashtag ¿Pongo tu hashtag? Sí, claro ¿Por qué no? ¿Cuál es? Te va a haber mucha gente Digo también Ay me da igual ¿Sí? ¿Por qué me va a importar? ¿Cuál es el hashtag? ¿De Twitter? O bueno Yo estoy en YouTube e Instagram Ah Instagram Estamos hablando con la Actora principal La actriz principal Actora, actora principal La actriz La actriz principal Igual puede salir su cara Sin lo de abajo No es que si no me censuran Ni me molestan A ver si quieres ponerlo ahí ¿Si quieres ponerlo ahí en la cámara? Ok Pero es que no se va a ver aquí Sí Ahí está Dasha Dasha Dicen que está gritando mucho Y que aquí al lado Vienen unas monjas Bueno hermanos Ya les repito Estamos a punto de terminar A ver hermanos Estamos comentando Que hacen tres grabaciones Van a ser cuatro grabaciones O tres por día Está muy cansado Él comenta que Que no tenías barba ¿Verdad? No tenía barba ¿Cuándo llegaste? Yo tenía pelo No creo No tenía barba Y era de salir más joven Ah y bueno La actriz que ya vieron Llegó Y dice No, sí está muy cabrón La verdad La verdad Está muy cabrón esto Y muy pesado La verdad Muy divertido Sí, divertido Se ve divertido Pero es mucho tiempo Esto no pasa en la vida real Mucho tiempo Todo lo que hay detrás Sí está cabrón La verdad Mi respeto es para toda la gente ¿Qué hay detrás? Mira los de atrás ¿Detrás de qué? Sí, detrás de escenas En la oficina de enfrente En veces se avientan todo el show ¿Neta? Sí Ah, sí Pues sí se ve Hay veces que se queda un No sé si sea el jefe De la gente de ahí Porque es una oficina Y él sí le abre la cortina ¿Ah, sí? Pone su asiento Se pone a ver todo Sí No, pues qué bien Obviamente no voy a A grabar para allá Pero Continuamos Yo no estoy haciendo nada Y miren Amigos, quiero agradecer Demasiado, de verdad Demasiado A Fernando Draco Es el dueño de Sexmex La empresa número uno En habla hispana De entretenimiento a adultos La verdad estoy impactado Yo traía a ustedes Me vieron antes de empezar el video Entré como curioso Como de qué se trata Estoy impactado Del trabajo que se necesita Para poder ver Lo que ustedes disfrutan Que yo sé que lo disfrutan también No se hagan Fernando Draco Muchísimas gracias de verdad Por la confianza De estar aquí De poder grabar Lo que hay detrás De todo esto Ahorita nos va a decir Brevemente Qué es lo que se necesita Cómo es el proceso Y todo eso Para las personas Que deseen Detrás de este mundo Y en un próximo video Van a ver Cosas más interesantes Entonces déjenme un buen like Compartan, suscríbanse Y activen la campanita Y Fernando Draco ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es Que mandan su solicitud Ahí en nuestra página Que es www.sexmex.xxx O sea en vez de .com Es triple x Ok Ahí viene un apartado abajo Que dice casting Entonces mandan su solicitud Y sus fotos Tienen que ser fotos de un nudo Tanto hombres como mujeres Para ver su físico Tal cual es Ok Y si dan el perfil Que necesitamos Entonces los llamamos Para un casting Previamente se hacen análisis Clínicos Por ejemplo Aquí tenemos Todo un paquete Muy importante De análisis De enfermedad De transmisión sexual Ok Que son como una lista Como de 12 análisis Son 12 12 exactamente Entonces para Lo importante es la salud De las personas Que trabajan con nosotros Si salen bien En los análisis Ya los citamos A un casting En donde prueban Pues cómo Cómo hacen una escena De sexo Ok En este caso Dasha Nuestra debutante Del día de hoy Hola Es debutante Es debutante hermanos Es algo que de verdad Vaya a lo mejor fue No sé cada cuánto Hay un debutante Pero me siento Pues en una ocasión especial Pues mi primera vez Pero yo me voy a quedar Aquí a vivir con ellos Entonces lo hizo muy bien La prueba la hizo muy bien Entonces ya se va a quedar A trabajar con nosotros Se le hace una propuesta Ya de cierto número de escenas Cierto pago Y ya Se queda a trabajar con nosotros Y se hace una entrevista Previa al casting O porque me comentas Que puede ser directamente Un casting Esto es lo que estamos No Si hay una entrevista Hay una entrevista Exactamente Para saber cuáles son Sus expectativas Qué es lo que quiere hacer Qué no quiere hacer Y sobre todo Que tienen que estar Muy conscientes De que si entran al mundo De la industria Del entretenimiento para adultos Tienen que estar 100% seguros No hay de que Ay a lo mejor Si no puedes titular Exactamente Porque aquí es internet Y los va a ver todo el mundo Y se van a hacer famosos En todo el mundo Entonces tienen que estar bien seguros Para eso es la entrevista Si eso creo que es lo que comentó Perdón Es muy importante ¿Por qué? Porque a veces la gente Creo que dice Ah pues voy a probar Pero lo que no saben Es que este contenido Queda para la historia Realmente ¿No? Una vez puesto en internet Ya queda para siempre No lo puedes borrar No No hay forma de Y para los Para los hombres Es un poquito más complicado Ahora sí que son Muchísimos los interesados Y muy pocos los elegidos Son cinco requisitos Ok A ver Vamos a ver si los compro Para que anoten Anoten en su casa Ahí te va A ver Ah tú me vas diciendo ¿Cómo andas? A ver No No creo Es solo para contenido Es solo para contenido Primero ¿Vieron? Se los dije Porque yo comenté Eso de broma Me dijeron ¿Cómo crees? Ahí está Exactamente En las películas Es importante Un tamaño grande Porque por estética Luce mejor Exactamente Es el primero El primer requisito Segundo requisito Que tenga una erección Frente a las cámaras Y como viste Es un equipo grande De trabajo Entonces La mayoría viene Se pone nervioso Y no tiene erección Es importante Tener erección Eso está muy cabrón Yo lo O sea Ahorita Digo En mi mente dije A la madre Si yo estuviera ahí Yo creo que No O sea Es mucha la presión Las cámaras Todo Entonces Segundo punto Tienes que estar Firme Firme Tercer punto Que aguanten esa erección Y que aguanten el ritmo Durante una hora Más o menos O una hora Quince Una hora y media Que es lo que dura La grabación De una escena De adultos Ustedes ¿Cómo van esos tres puntos? A ver Vayan anotándose Yo creo que Ahí ya Ahí andamos Primero ya Ya andamos valiendo madres Todos desde el primero Pero De este tercer punto Que es el que me comentas Yo creo que si es muy importante Porque Bueno Bueno Los tres puntos ¿Por qué? Porque a veces traemos Como una idea O es lo que yo vi en las preguntas De la gente Que me decía Como Alberto Pues yo creo que no es tan complicado Por esto y por lo otro Aquí están los requisitos reales hermanos Que te piden Para esta industria Entonces tercer requisito Que aguanten Erecto ¿Eso tiene que ser natural? O puedes traer Un poquito De magia Cada actor Tiene su método Digamos Y la mayoría Pues usa la pastillita azul Ok Entonces es válida Es válida Así que Ah ok perfecto Esa era algo Que muchos me preguntaron Mientras estén en condiciones De salud Para tomarla Porque puede ser contraproducente Y causarles algún daño No Ah ok perfecto Ese es el cuarto Es el tercero El tercero perdón Cuarto requisito Que tengan Que tengan muy buena condición física Porque muchas de las actrices Les gusta que les den duro Tupido Rápido Entonces se requiere Una condición física Excepcional Como atleta Exactamente Entonces si tienen que tener Una muy buena condición física Si no La primera Ahí van a quedar No y lo que estuve viendo ahorita Es que es como súper repentino Puedo yo estar Imaginemos Que yo esté en el acto Y a lo mejor por un aspecto No sé De cámara O de Un factor externo a mí Tengas que interrumpir Punto importantísimo Que es la mente ¿Por qué? Porque estás en el punto 4 Que es que tienes que Tener buena condición y todo Pues bueno Si se funde un foco Si hay un ruido Cualquier cosa que te distraigas Eso lo veremos en un video más adelante Si ustedes me regalan Más de 25 mil likes En este video Estaremos haciendo un video de eso Es el cuarto punto El cuarto punto es la condición física Pero también como tú dices Tienen que estar mentalmente concentrados Porque tienen que enfocarse En lo que están haciendo Y no pueden distraecer Por todas las cosas Que suceden detrás de cámaras Claro Que las baterías Que las lámparas Que la iluminación El audio Hacemos cortes durante la escena Por esos detalles técnicos Y el actor tiene que estar concentrado Lo que va Y aguantar esas distracciones Eso está muy cabrón Yo ya lo vi Literalmente Lo estoy viendo en carne propia Y fue algo que me voló la cabeza por completo Y el quinto punto El quinto punto es que Eyaculen cuando yo como director Se los pido No vienen aquí a eyacular Cuando se les da la gana Si no es como lo que quieran Es ahorita Tiene que ser en el punto exacto Porque la escena lleva un proceso Iniciamos con unas fotos Una entrevista Y luego ya la O si hay una historia que desarrollar Que en este caso no te tocó Pero te invito a que veas Cuando hacemos una historia La trama Entonces lleva todo un proceso Ya en el acto sexual Yo como director les digo Van a ser cinco posiciones Estas van a ser Y ya la cuarta Vete preparando Porque vas a eyacular Entonces no pueden eyacular Antes de hacer el desarrollo De las cinco posiciones Y no pueden eyacular después Porque si no O sea ni antes ni después Tiene que ser en el momento justo Exacto Y volvemos a lo mismo Ahí viene Ahí tocamos el punto cuatro Bueno Que estábamos hablando también De lo mental O sea tienes que traer ya Experiencias Exactamente Entonces los buenos actores Desde antes se van preparando Y al momento de terminar La quinta posición Ahí es donde Debes eyacular Hermanos De verdad estoy sin palabras De ver todo lo que hay Detrás de este mundo Yo sé que a veces Vemos las cosas Y se nos hacen fáciles Divertidas y todo Pero hay un gran Gran trabajo Y gran no me dejarán mentir Las personas que están acá Detrás de cámaras Que de verdad mi respeto Lo tienen por completo Fernando Araco De verdad muchísimas gracias Por la confianza Y depende de ustedes Si quieren ver otro video ¿Qué les gustaría? A lo mejor una entrevista Con alguna actriz Con algún actor Podemos ver también La tema Como pues datos curiosos Que la gente no sabe Ustedes coméntenme Ustedes piden Yo cumplo Es que Fernando Araco Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a ti Ya sabes que Al segundo video Para que los suscriptores De tu canal Preguntan Y sepan que Sí Que es lo que gustan Y que es lo que quieren Pues buenísimo Ahí quedó De verdad Muchísimas gracias A Fernando Araco A Sexmex Y a toda la producción Que está acá Que puede salir Bueno más bien Porque se preguntó Desde antes Si había problema Y no Entonces Muchas muchas gracias Por la confianza Pues bueno hermanitos Yo en un rato más Me despido Así es que Muchísimas gracias Bueno hermanos Yo me despido Muchísimas gracias Por todo su apoyo Yo hasta aquí voy a dejar Este video Ya saben Depende de ustedes Que quieran ver más De este contenido O de que otro contenido Muchas cosas quedaron comprobadas Como la seguridad Que hay detrás De toda esta industria Importantísimo Para toda la gente Que tiene ahí la curiosidad Yo me despido Cuídenseme mucho Dios me los bendiga Y nos estaremos viendo En un próximo video Cuídense mucho Bye 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 bye